y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de romandolores a bienvenidos a nuestro canal bienvenidos al canal de dragon ball sparking 0 la espada contra el puño vale el primer trailer vamos a ver un poquito este nuevo trailer a ver qué nos aporta que trae nuevo el tenkaichi vuelve las fusiones que ya habíamos visto a llame super bellito diren voy a hacer una pequeña aclaración y es que creo que están cometiendo un pequeñísimo error en sacarnos siempre los mismos personajes que ya hemos visto me gustaría algo nuevo a lo que me quiero referir tengo que hacer pausas porque no sé por qué tengo volumen tan talón saco pero bueno e que me gustaría pues eso yo creo que me crearía más hype si viera algún personaje y dije este personaje es nuevo o no sé no mercy la espada contra el tordoño futuro trunks ala 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 porque hablo está quién es rosy esta será es que bueno yo es que súper no lo he visto ni yo acabé en gt pero ésta no la conozco vamos en gt y todo gt no lo bien concreto no piel o gt y rosy muy bien madre mía como suban un poco más las físicas se las come vamos poco más y se lo mismo la cara latina se aplastada porque se dio un día un salto madre que exageración a excepción está que guapo está hola 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 niño que dices está guapísimo el tenkaichi hola qué guapo tío hola 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 niño ostras está súper chulo tío sí que a ver esta gente está del revés por lo tanto no vas a ver un poco joder espérate un momento toda la gente mira para el mismo sitio mira estos están mirando para que atrás se van a perder el combate porque esto si está mirando bien pero esto se está mirando para atrás y estos a ver si ahí están mirando bien pero es que es que me ha parecido muy curioso esto es que me ha parecido curiosísimo mira es que estos de aquí se les ve que claramente éste está hasta con la camisa que se le ve que está mirando para este lado esto es lo mismo porque estos son los mismos a ver que es normal vale que es normal pero es que de aquí desde este sector de aquí aquí todos estos de aquí están mirando para para atrás se van a perder bueno de hecho ya hay alguno de por aquí también a ver aquí no usan modelos 3d por eso pasa eso o sea no es una crítica simplemente que me ha parecido curioso oye qué guapo los escribes no de aburra tabra mister satán y está muy me gusta mucho el tenkaichi a ver y todas estas cinemáticas a la que guapo este este sí que lo conocía no me lo conocía no sé de qué pero ostras que este como mola no un lo anilaza hostia vaya trailer tío mira me encanta cuando empiezo aquí diciendo guau vamos a ver si vemos algo nuevo y aquí me tengo que comer todas las palabras porque adoro comerme las palabras con esta calidad a ver si que es cierto que todo esto es cinemática me da igual esta se ve de espectáculo tío las bolas de energía son puro cine tío son son crema chaval bueno goku ultra instinto esto me la trufa bastante goku super ultra instinto si vale pues muy bien vale goku black saiyan rose super saiyan goce a fila a tus habilidades golpea a tus enemigos muy guapo el trailer niño me he tenido que comer las palabras a partir de los dos segundos me las he tenido que comer con patatas pero me encanta mira por cierto a ver un segundillo aquí atrás vale nada todos los que ya hemos visto los de la fuerza guinio este es go un goku pan te sin pan goku black roshi bills a mira estos son los tres que hemos visto ahora ribrián está la que no me acuerdo cómo se llama tampoco estas dos no sé cómo se llaman vale espero que me lo pongáis en comentarios porque digo estoy un poco perdido donde me habéis puesto a mi vegeta o no por favor aquí que canceló el juego por favor dónde está mi imagen vegeta hay que no veo mi imagen vegeta hay por favor así está aquí es este creo creo que es este menos mal ya iba a vender ahora devolver el juego va aquí tenemos a dispo no dispo no como se llama es que os digo de super he visto poco los dos jiren el aníglu este mira que acabo de ver el nombre macho y no me sale pero bueno anílus ojo mira fusionado vale con la chismas está fusionado cuando sale mal que guapo este es otro hit me hubiera gustado la verdad que tuvieran tenido un poco de orden es decir por los gokus todos juntos porque tenemos un goku aquí que no bueno no sé si este bueno me imagino que este sí que será goku otro goku aquí y otro goku para aquí bueno es que esto tampoco sabemos si este es ah no este es yancha me hubiera gustado un poco de orden tío o sea que tenemos cuatro vegetas aquí tenemos otros cuatro vegetas otros otros cuatro vegetas más aquí aquí hay fusiones aquí más hijo no cuesta nada un poco de orden 3 hola veguimo lo coño no me salía o vegamum no me acuerdo cómo se llama ahora pero por vez empezaba muy guapo muy guapos popovic entonces tiene que estar el otro no me acuerdo tampoco se llama dispo este es el buh para buh gordo bueno pero es que por ejemplo ves buhs faltan todos o sea falta pequeño buh buh gordo o sea buh fuerte buh goan que eso a lo mejor lo hacen con fusiones o sea o con transformaciones directamente y que sea todo a través del mismo personaje vale a ver qué más pone o que el vídeo se alarga vale el preorder ojo tener cuidado porque el preorder lo que da es acceso anticipado a los seis personajes no los seis personajes vale creo que esto no lo no lo he recalcado en un vídeo y que quiere decir que no por hacer la reserva no vas a tener estos personajes estos seis personajes vale ojo o sea perdón estos si bueno estos seis personajes lo que sí que vas a tener es este personaje pero es que lo pone bien claro desbloqueo anticipado a estos seis personajes vale lo que sí que tendremos es este personaje que seguramente sea un recolor una skin de alguno de los otros pero bueno es el personaje jugable o sea daros cuenta de que este personaje aunque sea exclusivo de la reserva no lo pueden ni ser muy chetado porque si no la comunidad se le va encima y claro si quiere sacar un competitivo interesante como sacaron en el fighter z no puede sacar un personaje chetado como personaje de un early access de un acceso anticipado vale eso que lo tengáis en cuenta que eso seguramente será una skin de algo vale esto es lo que no me termina a mí de llamar la atención más de 20 jugadores jugables o sea personajes jugables de dragon ball super y de dragon ball daima pero en tres dlc 20 personajes o sea más de 20 21 7 7 y 7 o sea esto iros haciendo la idea que son 7 por 3 21 y son más de 20 21 que estos funcionan así season pass bonus ojo ojo porque esto también pensé yo que funcionaría distinto el season pass son estos tres dlc pero aquí te da un bonus o sea pero no te da el season pass ojito espérate y el gato ahora me ha tocado donde no me tenía que tocar a ver gato no toques donde no tocas donde no debes bueno esto es una gilipollez como siempre esto no lo termino de ver claro no esto es acceso anticipado tres días antes esto es acceso anticipado tres días antes ultimate edition bonus es que este summon está por season pass pero este summon no pone nada de que esté por season pass o sea que a lo mejor este summon es distinto lo que pasa es que cambiar de una edición si cambias lo seguramente todo esto te lo sacan después como dlc aparte vale o sea no os penséis que la ultimate edition y la deluxe edition son exclusivas de cogerlas por anticipado porque en caso de que tú coges la edición estándar que te gusta el juego pues le van metiendo aquí estas ediciones que luego siempre están metidas vale pues hasta aquí impresionado me hallo impresionado de verdad muy guapo el trailer quiero ver como se llamaba este hombre anilaza bueno este es el primo de anilus vale anilus el de marvel pero está muy guapo el personaje es que me suena muchísimo es que este sé que lo he visto en algún lado a lo mejor así de zapping o algún chisme que me ha salido recomendado y es que este sí que mola un montón las otras pues tampoco me suena mucho no voy a poder decir gran cosa de ellas porque tenemos no perdón la otra estaba antes esta la rosy me suena también pero lo mismo me pillas como pez la ribriand si porque la ribriand la tuvimos en el en el xenoverse 2 pero y este para sorpresa de nadie Goku yo oye daros cuenta de que como sigan así van a tener que llenar toda la pantalla solo va a poner el nombre Goku Super Ultra Instinct Resign The Sign Mod Deluxe And The Tomorrow Night Wary Night vale por ejemplo este esto por un lado el otro lo que el que no me he dado cuenta es si han sacado gameplay de este en concreto no me suena de haber visto gameplay de este la verdad no sé si a lo mejor me estoy equivocando y sí que han sacado imágenes pero no me suena haber visto a este Zamas ni en vídeos ni en imágenes ni nada porque sí que a lo mejor he visto alguna imagen más por ejemplo de Caulfi de Caulfi de Caulfi sí que he visto alguna imagen para ir suelta sí que he visto algún gameplay suelto que no lo he subido porque no sabía al 100% la FID sabes que si yo subo algo es oficial es verídico al 100% vale que no suelo subir rumores y es que la verdad este está guapo la verdad es que lo que he estado viendo así cada vez más ya van quedando pocas casillas sorpresa bueno aquí no hay casilla pero ya van quedando pocas casillas sorpresa por descubrir decirme cuál pensáis que va a ser el próximo en en que salga dentro de esas casillas así que sin más espero que os haya gustado yo lo he flipado si es así no deis andar de arriba y me sacáis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Aguro peguro peguro!